Sin duda alguna, Luis Miguel es una de las figuras más importantes del medio artístico mexicano y latinoamericano, incluso de algunos países de Europa como España e Italia. Su talento ha dejado huella en el público de tal modo que sus seguidores no solo quieren estar al tanto de su vida artística, también la personal, que hasta hace poco se encontraba fuera de las revistas de chismes y espectáculos. El cantante había logrado de manera exitosa mantener un perfil bajo y ocultando sus excesos, lujos, amores y vida familiar y personal lejos del ojo público. Pero un declive monetario y artístico lo llevó a mostrar su vida a través de una bioserie que sin duda ha dado mucho de qué hablar, como la desaparición de su madre, sus amores, sus excesos y por supuesto un sinfín de desacuerdos con otros famosos, a los cuales se ha exhibido a través de su serie. Pero sin duda algo que dejó marcado a los seguidores del cantante y espectadores de la serie y sobre todo a él mismo fue la mala relación que llevó con su padre, el cantante español Luisito Rey, quien también fue su manager y su verdugo. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. A estas alturas todos ya sabemos muy bien la mala relación que llevó Luis Miguel con Luisito Rey hasta el último día de su vida. Hace algunos años todavía se creía que era ridículo pensar que había una separación entre padre e hijo, pues a ojos de la mayoría es imposible creer que se pueda dar tantas desavenencias entre estos dos, pero tristemente así fue. Fue ahí donde surgió un hombre puertorriqueño de nombre José Juan Arias y que señaló ser el padre de Luis Miguel. Cuando Arias salió a la luz, contó su historia. Pocos se la creyeron a pesar del extraordinario parecido entre Luis Miguel y él. La historia de este hombre pronto quedó en el pasado, cuando el mismo Luis Miguel decidió no darle importancia a Arias. Pero aquí te contamos qué pasó en aquel momento en que Arias decidió salir a la luz y por qué lo hizo, generando y dejando algunas dudas en el público en general. Y que ahora que pronto saldrá a la luz la tercera temporada de Luis Miguel a serie, muchos se preguntan si será parte de estas memorias del cantante. Pero ¿quién es José Juan Arias? Este hombre puertorriqueño confesó a la prensa internacional y nacional que había tenido una relación con Marcela Basteri mientras ella estaba casada con Luis Rey y que en uno de esos encuentros entre ambos fue que concibieron a Luis Miguel. Esta noticia sin duda fue la noticia de aquellos años y dejó a todos incrédulos ante lo que decía José Juan Arias, incluso al mismo Luis Miguel. Y es que José Juan muy listo relató su historia a través de un libro que escribió y cuyo título es Luis Miguel es mi hijo, en el que dio todos los detalles de la supuesta relación que sostuvo con Marcela Basteri. Pero no solo eso, en este libro aseguró que el intérprete de la incondicional siempre sospechó que él no era hijo de Luis Rey, por lo que siempre estuvo en busca de su verdadero padre biológico, ahora varios años después. Y con lo que contó Luis Miguel a través de la serie, dejó a ver sin duda la mala relación que llevaba con Luis Rey, lo que para muchos ahora parece factible lo que Arias contó en su libro. Arias relata también que Luis Miguel y él tuvieron un encuentro en Puerto Rico, pero se desconoce de lo que hablaron, pues ni en ninguna entrevista ni a través de su libro José Juan Arias dijo de lo que hablaron. Y él mismo Luis Miguel jamás ha querido tocar el tema que hasta hace algunos años, antes de que se produciera su bioserie, él siempre se mantuvo hermético con respecto a su vida privada. Por su parte, José Juan dijo esto en algunas entrevistas que dio. Con este libro intento que el mundo se entere de toda la verdad y limpiar mi nombre, y que se adjudiquen las responsabilidades a quien le toquen. Tengo mi parte de la culpa, porque queriendo dar una lección de dignidad a mucha gente, me negué a resolverlo, pero también la tiene la otra parte, que no tuvo un acercamiento directo conmigo. Han habido muchos obstáculos y responsabilizo a su representante, a Alejandro Asensi, porque no ha dejado a Luis Miguel acercarse a su tía abuela, Ado Abasteri. Lo tuvieron separado de su hija, Stephanie, por 15 años, y ahora lo está haciendo con Araceli Arámbula, con esos muchachitos creciendo al desamparo emocional de su padre. Arias también dijo, Él buscaba a su padre por lo menos desde que tenía 15 años, porque él sabía que no era Luisito Rey, por eso le dan seguimiento a mis reclamos de paternidad y no le ponen un alto. Por eso Luis Miguel se me presentó disfrazado en San Juan. Cuando le dicen que yo lo estaba llamando. Así lo reveló José Juan Arias en algunos medios de comunicación. También dijo, Mis amigos se dieron cuenta que era él, y uno de ellos quiso quitarle la peluca, pero le convencí de que no lo hiciera, no era el lugar. Luego salimos y me siguió a dos lugares más. Y días después que me había ido a recortar, Maluki, una peluquería, me dijo el dueño del lugar, En cuanto tú saliste, un señor que estaba aquí recogió pelo tuyo. En ese momento no le di importancia, pero después me di cuenta de lo que buscaban, y era la prueba de ADN. Estas son algunas de las declaraciones que dio José Juan Arias a medios de comunicación. Sin embargo, por su parte, el biógrafo oficial de Luis Miguel, en el cual basaron la serie de Luis Miguel para Netflix, el periodista español Javier Herrera, habló sobre las dudas que ha tenido Luis Miguel sobre ser el hijo de Luis Rey, por lo que Javier aseguró, las dudas sobre si Luis Rey era su padre biológico, las ha tenido el propio Luis Miguel, en muchas épocas de su vida. Yo personalmente, creo que no es el papá biológico, así lo aseguró Herrera en una entrevista, hace varios años. Él también aseguró, los rasgos físicos son todo un indicio, según el periodista. Y en ese sentido, Luis Miguel es muy parecido a la familia de la desaparecida Marcela Bastedi, y poco tiene que ver con Luisito Rey, y con cualquiera de la descendencia de los gallegos. Pero entonces, ¿quién es el padre de Luis Miguel? Esa es una pregunta que se ha hecho mucho Herrera, el biógrafo de Luis Miguel, dando lugar a muchas y nuevas especulaciones. Por eso es que dos décadas atrás, el empresario de nombre José Juan Arias, inició un proceso legal, para comprobar lo que él afirma, que él es el padre de Luis Miguel, según su versión, pues él asegura que efectivamente, Marcela Bastedi se embarazó de él en 1969. Él aseguró que en su momento, Marcela le confesó que estaba esperando un hijo suyo. Tiempo después, ella se fue y se mudó a México, con su pequeño hijo, y con el que aún era su marido, Luis Rey. Arias aseguró que después de eso, perdió todo contacto con Marcela Bastedi, y mucho tiempo después, supo de ella, a través del mismo Luis Miguel, cuando éste ya era una estrella internacional, y se dio cuenta que ese pequeño artista, era su hijo. Los jueces terminaron rechazando la petición de Arias, por lo que él dijo, ha sido un calvario, ni siquiera pude obtener pruebas de ADN. Arias lo lamentó en varias ocasiones. Sin embargo, esa no fue la única frustración de Arias, pues aseguró, Luis Miguel también se negó a recibirme, y de plano, el biógrafo principal de Luis Miguel, Descartes, cualquier posibilidad de que Arias sea el padre del Sol de México. Ahora, de la tercera temporada de Luis Miguel a serie, se abre un nuevo interrogante, y es si es que el cantante, hablará de este tema en la tercera temporada, dejando en claro que con Luis Miguel no se sabe, pues con él los misterios nunca se acaban. Gracias. 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 Gracias.